Un total de 47 kilómetros de la carretera a Comalapa fueron iluminados y ahora cuentan con un sistema de videovigilancia de alta tecnología que será operado por la PNC. Se va a poder hacer un arduo trabajo y un magnífico y específico trabajo de identificación, de identificación de rostro, de acercamiento a placas, de acercamiento a movimientos. Entonces podemos prever y atacar el delito a la vez que también elevamos la calidad y la confianza. Con este proyecto las autoridades pretenden garantizar la seguridad de las personas que recorren esta importante vía. Modernizando el país y cumpliendo, ejecutando entonces proyectos que habían estado a medias, medio abandonados, que vienen desde tiempos desde el presidente Calderón Sol. Las luminarias que nosotros hemos colocado nos las donó Japón en el mes de junio. Hago esta aclaración porque los gobiernos anteriores hicieron inauguraciones y solo fueron de tramos. La inversión fue de 2.1 millones de dólares. Que le trae beneficios en dos sentidos a nuestro país. Uno, en temas de seguridad vial hay expertos que dicen que los accidentes pueden reducirse hasta en un 30% con la iluminación. En total fueron colocadas 1.761 luminarias y 158 cámaras de videovigilancia. Además, las autoridades entregarán a la PNC 22 cámaras más para que las coloquen en diferentes puntos estratégicos del país.